me atreví a hacer este vídeo acabamos de comprar en el costco un refrigerador LG de los inverters y apenas le acabo de instalar este aparato que es para el dispensador de agua para que pueda aumentar la presión del agua a 40 libras porque los rigueros trabajan de 20 a 40 libras entonces ese lo conectas ahí corre la manguera la manguera en este caso corre por todo mi lleva la manguera corre por todo el móvil lo acabo de terminar de instalar corre por atrás de la estufa y corre por atrás del refrigerador aquí en Tijuana no tenemos agua potable la única manera de que funcione pues es con ese aparato y he visto muchos vídeos que dicen que no funciona pues si miren para que vean que está funcionando perfectamente se escucha el ruido y como este reciclador es nuevo me decía la compañía que eso que hice ahorita pero antes que nada para los que no funcionan lo que hice yo es lo instalé puse todo y vi que no bombeaba como dicen muchos ahí que no hace nada entonces lo que tuve que proceder a hacer fue a volver a jalar el refrigerador desconecté la manguera en el refrigerador donde se conectan para que entre el agua y prendí el aparato con una cubeta en la manguera por si me tiraba el agua entonces puse la manguerita en la cubeta prendí el aparato y empezó a funcionar así que no hace ruido de repente hizo un ruido fuerte porque ya empezó a jalar el agua del garrafón y como a los que será cinco segundos se empezó a salir agua por la manguerita con bastante flujo se la conecte al refrigerador viene aquí el dispensador ok se le conecte el mapa del aparato se la conecte al refrigerador ya volví a aprender el aparato prendí se apagó mira el dispensador lo presione un buen ratito y se escuchó el aire y ya empezó a abrir el agua después procedí a hacer lo que dice el refrigerador que tengo que purgarlo tengo que tirar aproximadamente nueve litros de agua como dos galones y medio más o menos entonces ahí dice que son 30 segundos llenando el vaso 60 segundos descansando 30 segundos llenando el vaso hasta completar los dos galones y medio pues supuestamente el agua ya está limpia y si se ve cristalina un piecita y está funcionando entonces para aquellos que piensan que el dispensador no sirve por la verdad sí les voy a enseñar la caja del aparato porque lo acabo de instalar tengo el manual pongo todo y yo utilice esta marca td force ahí está según es el modelo más nuevo y el problema fue correr cable para este tuve que jalar una instalación extra y conectarlo abajo con con una protección porque es una cocina de madera se puede puede haber un corte se puede quemar entonces ahí arriba se ve otro foquito prendido ahí está el el transformador y ahí está la extensión con protección para las personas que no saben cómo purgarlo pues así es nada más antes de conectar la manguera al refrigerador prendes el aparato te espera hasta que empiece a jalar y se llene todo el sistema de agua hasta que salga agua por la manguerita ya que salió por la manguera se conecta en el refrigerador vuelves a prender el aparato miren el dispensador y lo presionas hasta que salga el agua y vas a escuchar cuando empieza a trabajar la bomba se apaga automáticamente entonces sí se funciona el refrigerador LG motor inverter todo está trabajando y ahí dice en el manual que posiblemente la fábrica de hielo empieza a trabajar hasta 24 horas después pues muy bien funcionó no tengan miedo hasta pronto espero que les sirva el video bye